Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad conversando y también conociendo todo lo que ha significado 2018 para la clase trabajadora nicaragüense y para ello hoy nuestro programa cuenta con la presencia del compañero Luis Ángel Bermúdez, José Ángel Bermúdez, quien es Secretario Ejecutivo Nacional del Frente Nacional de los Trabajadores. Compañero José Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ustedes por invitarme y poder hablar de algunas cosas importantes y reconstruir algunas cosas que son altamente significativas para los trabajadores de este país. 2018 y hablar de procesos de reivindicación, de restitución de derechos, hablar de la clase trabajadora en condiciones en las que estamos viendo donde se han respetado sus derechos y se dan garantías para que se continúen respetando, no es solo hablar de este año, es hablar de un proceso de lucha acumulada. Así es, difícilmente se podría entender los logros de los trabajadores hoy si no recontrimos un poco lo que ha sido la historia de lucha del movimiento social revolucionario y particularmente de la clase trabajadora en este país. Y por las nuevas generaciones a veces la memoria histórica es muy corta, por eso es necesario recordar algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, al triunfo de la revolución, aquí habían solo 117 sindicatos y no más de 5000 trabajadores legalmente registrados y reconocidos por la dictadura. Dentro de ellos obreros de la construcción, trabajadores de la salud que desde el 74, los maestros desde el 70 venían luchando fuertemente contra la dictadura por sus reivindicaciones. Y efectivamente, en tiempos de Somoza, después de 50 años de dinastía, pues al 79, encontramos primero un país devastado. En tiempos de la dictadura era un país en donde la mayoría de la población, más del 80% de la población no tenía derechos legalmente reconocidos. Somoza gobernaba con un puño de hierro, se llamaba. Su eslogan era, pan para los amigos, plomo para los enemigos, imagínate tú. Hacía subastas con tierras bajo amenazas de fusiles. Quemaba ranchos de campesinos para robar las tierras que tenía interés. Y el modelo económico del somocismo era un modelo acumulador, subordinado a la economía de los Estados Unidos casi el 100%. Y efectivamente, era un modelo acumulador que respondía al interés del 5% más rico de este país. Y un proceso que implicó también organización, movilización, pero también clandestinidad. Sí, fue una lucha de años. Por ejemplo, después del asesinato de Sandino y de suerte con Santos López como eslabón, de enlace con el Frente Sandinista. En el 61 se forma el Frente Sandinista, pero había luchas anteriores. La juventud patriótica y todas estas cosas, el Partido Socialista, gente que venía de ahí, pero el Frente Sandinista que logró organizar el comandante Carlos Fonseca. Y el Frente Sandinista fue el movimiento guerrillero que logró poner en tela de juicio de la sociedad y del mundo los desmanes de la dictadura y la criminalidad de la dictadura. Una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, iguales a las de Pinochet. Todas las dictaduras militares que después de la Alianza para el Progreso había fomentado los Estados Unidos, pero eran procesos acumuladores, pues eran procesos que excluían totalmente a la mayoría de la población. Y la mayoría, Nicaragua era el último, a la par de Haití, el segundo país más pobre de toda América Latina. Acumulación de riqueza por parte de una élite burguesas locales, pero también que extraían esa riqueza para abastecer al imperialismo norteamericano. Exactamente, industrias multinacionales, las historias de la United Fruit, de las otras fruteras aquí en América Latina son reconocidas desde comienzos del siglo pasado y efectivamente, como te decía, toda la economía nicaragüense estaba planteada así. ¿Qué se planteó en el 79 inmediatamente con el triunfo de la Revolución? Lo que estaba en el programa histórico del Frente, pues la restitución de derechos del pueblo nicaragüense. Entonces, el Frente empieza a organizar un modelo social y económico distinto y contrapuesto al viejo modelo, un viejo modelo somocista acumulador, era un modelo de las mayorías y de los pobres. Exacto. Cuando decimos de las mayorías y de los pobres, lo primero que se planteó en el 80, el Frente Sandinista como gobierno, el gobierno de ese tiempo de la Junta de Reconstrucción, era el plan de reconstrucción y reactivación económica, el plan de los 80, porque la revolución necesitaba una base social para poder responder y restituir esos derechos. Acordate que ya hemos encontrado un país absolutamente destruido, y destruido por años de guerra y años de lucha, y que el somocismo se había encargado de hacerlo, y saqueado, fue un país saqueado, con las arcas en cero, y efectivamente con la necesidad de doblar el gasto social para poder ir restituyendo los derechos. Inmediatamente el Frente dobló el gasto en salud y el gasto en educación. Hizo la Cruzada Nacional de Alfabetización, inmediatamente, con un mecanismo estratégico que era el mandato de Sandin y de Carlos Fonseca, y los héroes de la revolución, para poderle dar las capacidades a la población de Nicaragua, que en el largo plazo eso tiene resultados en la economía nacional. Claro, y precisamente con la clase trabajadora. Sí, con la clase trabajadora, porque cuando vos me decís, bueno, ¿y qué significó la Revolución Popular Sandinita para los trabajadores? Imagínate vos, de salir de la exclusión total, del asesinato, del crimen, de la represión brutal de la familia, de la miseria absoluta, era la conquista del cielo, haber conquistado, porque era... A veces la gente no entiende, porque cuando se habla de los derechos de los trabajadores se cree que son derechos, nada más el trabajo, el convenio colectivo, el derecho a sindicalizarse, eso es una cosa mínima. Son políticas públicas distintas. Vos tenés que hacer políticas públicas orientadas a sacar, como decía el Frente Sandinista, tenía que reivindicar a todos los niños que morían por deficiencias vitamínicas, por hambre, en las zonas rurales y campesinadas, en las zonas secas de Nicaragua, eso lo denunciaba el Frente en su comunicado, el comandante Carlos Fonseca. Que eran además apartados de los medios de comunicación que posteriormente se martirizaron y se emularon planteándose como grandes padres de la libertad. Entonces, haber diseñado un nuevo modelo, una nueva política, el programa histórico del Frente, para restituir los derechos de la gente, los derechos de la mayoría de esta población, eso era una contradicción de fondo, de clase, de fondo, de un viejo modelo que le daba privilegio solo a un 5% de la población de Nicaragua, los más ricos de Nicaragua, que eran los que, para los que gobernaba Somoza, y hacer un modelo que respondía, ¿me entendés?, a toda la población de Nicaragua sin distingos, de raza, religión, posición política, ideológica, eso entraba en contradicción tremenda, ¿verdad?, con el nivel de acumulación que tenía el viejo modelo. Y había un proceso de redistribución distinto para los trabajadores, porque cuando la educación es absolutamente gratuita para todo el mundo, porque antes los pobres no podían ir a los colegios, si no tenías para comprarle el zapato y estabas desempleado, no podías mandar a tus hijos. Y esos son logros para la clase trabajadora. Sí, son logros para la clase, no había nada suficiente aula ni centro de educación para los trabajadores, ¿ves?, casi 60%, dice Gorostiaga, en la época del triunfo de la revolución, estaba en el absoluto analfabetismo, entonces, ¿me entendés?, el nivel de exclusión era brutal, pues el nivel de humillación que tenía este país y este pueblo en tiempos de la dictadura es brutal. Con la revolución eso cambia, eso cambia, y efectivamente entramos en contradicción. ¿Ves?, que hubo atraso, porque los planteamientos de la revolución a la conquista, en el 79 se planteaba de 5 o 6 años para reconstruir y reactivar totalmente la economía, y había que hacer inversiones estratégicas en gastos sociales para reivindicar eso, que eso tuvo un atraso con el neoliberalismo después, pero cuando me decís vos, ¿qué significación tuvo esto?, la conquista del cielo, era la conquista del cielo para los trabajadores, salud gratuita, educación gratuita, alfabetizando gente, no pudimos resolver el problema de la vivienda en los 80 por la guerra. Pero también se establecieron las nuevas vías de comunicación, las nuevas personas de mercado, se evaluó todas las condiciones del país para integrar a todo el país, para integrar a todo el país y centrar bases de desarrollo, que es a las puertas donde estamos ahora. Nuevos derechos garantizados a partir de la nueva constitución inclusiva. Claro, derechos para los más viejos, fíjate que en el 83 el comandante Ortega sacó un decreto de la revolución protegiendo la pensión mínima para los viejitos, que doña Violeta inmediatamente en el 93, 10 años después, mandó a eliminar. ¿Por qué manda a eliminar la pensión mínima para los viejitos? Para los viejos que habían aportado algo en la seguridad social. Porque no era el enfoque ni el interés, el neoliberalismo es otro, es antisocial, enemigo de los sindicatos. Entonces, esos son logros importantes, el triunfo de la revolución misma era la conquista del cielo y los grandes logros que vienen posterior. Políticas públicas a favor de la gente, derecho a la sindicalización. Fíjate que al 90 llegamos a tener un poco más de 3.000 sindicatos registrados. ¿Sabes cuántos tenemos hoy? 5.125 sindicatos. Y ahí me lleva a una transición bastante interesante con lo que usted va planteando, que es a partir del, bueno, 1990, el Frente Sandinista como fuerza política, se presenta a unas elecciones y también reconoce los resultados. Claro, claro. Reconoce los resultados y lo que ello implica. Y dentro de esa dinámica, le pregunto, ¿qué significa también? Porque también hay una respuesta para los sindicatos y para toda la articulación de los movimientos sociales, para toda la clase trabajadora, y para toda esa clase que no es neoburguesa ni que está contemplada dentro de las élites que gobiernan a partir del 90 hasta el 2007. ¿Qué significa para la clase trabajadora? Mira, hay importantes retos y desafíos que ha enfrentado la clase trabajadora y que ha sido una constante discusión de base a nivel de todos los trabajadores. Primero que con un movimiento sindical bien organizado, lo primero que tenía que ser el desafío para los trabajadores, la primera gran reivindicación es la defensa de la revolución. Cuando yo te digo, si la revolución fue la conquista del cielo, lo que necesitamos es defender la revolución. Las posibilidades de salir de la pobreza, de lograr derechos, de que se nos reivindiquen los derechos, de que se nos mejoren las condiciones de vida, que se mejore el nivel de ingresos, que se mejore la seguridad social, que se mejore la estabilidad y la seguridad del país, pasa por defender la revolución. Esa es la gran conquista de los trabajadores, la revolución misma, cuando vos tenés que entender eso. Evidentemente esto no es ideológico, porque eso es lo que hace la clase burguesa y los capitalistas y los proimperialistas. Su gran problema es reconocer que ya no son los sujetos principales de este modelo. Ni tampoco los actores principales para tomar decisiones. Así es, ellos tenían una vieja cultura que pensaban que eran los dueños del país. La correlación de fuerzas cambia. Así, la correlación de fuerzas cambió absolutamente. Y eso no es malo, porque muchos empresarios patrióticos se sumaron al proceso de la revolución. Hay empresarios que son patrióticos y tienen espacio y posibilidades en este país. Y no han perdido privilegios. No han perdido, porque el Frente Sandinista es un partido que demostró que después de haber sido un movimiento guerrillero, armado, pasó a ser un partido político altamente democrático. Perdimos las elecciones en el 90 y se entregó el gobierno. Perdimos las elecciones cuando ganó Alemán y se entregó el gobierno. Perdimos cuando volvió Bolaño y se entregó el gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, el gran reconocimiento y respeto, fuera de las discusiones, que si robaron, que si no robaron, que no sé qué, el Frente Sandinista ha demostrado que ha sido respetuoso del voto popular. ¿Qué es lo que no hacen estos fascistas hoy? Estos fascistas criminales que han querido destruir el país. No reconocen. Ellos creen que ellos son los dueños de Nicaragua. ¿Quién te ha dicho? Entonces, ese gran problema, y eso lo está viendo la clase trabajadora y lo analizamos. No somos tontos. Ya la revolución nos ha reivindicado derechos y estamos conscientes de los derechos, además de los derechos que nos negó la dictadura. Y que es un proceso efectivamente lento, porque los cambios sociales no son tan rápidos. Exacto. Y dentro de esa dinámica de tiempo es que quisiera enfocar un poco la conversación en este momento y relacionarlo efectivamente a lo que usted plantea, la correlación de fuerzas. ¿Qué significa para una clase trabajadora estar en principio bajo un gobierno que permite la coexistencia de las dos fuerzas? Porque el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional no es cierto que ha atacado al sector privado corporativo, ni tampoco es cierto que ha dejado a la vereda y a la de hoy, a la buena voluntad, a la clase trabajadora, sino que permite la coexistencia de ambas clases sociales dentro de una correlación de fuerzas en la que pueden establecer vinculación a partir del diálogo. ¿Qué significa tener ese espacio democrático, como se plantea bien, para que ambas fuerzas coexistan y vaya dándose precisamente un cambio social y tendiendo la correlación de fuerzas? Mira, el Frente Sandinista, desde antes del triunfo, planteaba que había que incorporar a los esfuerzos de cambiar el país. Y efectivamente, el objetivo central es la justicia social. Ok. La justicia social. Y hay que entenderlo en toda su dimensión esto. ¿Ve? Y efectivamente, aquí, los viejos sectores económicos que manejaban el país, se les dio espacio. Y el Frente Sandinista le reconoció espacio. Y a nivel individual y personal, también todos aquellos que se sumaran a los esfuerzos de la revolución tenían espacio aquí. Es más, la propuesta de alianza, de reconciliación, reconciliación después de los 90, todo un proceso importante, ¿verdad? Y de alianza con el sector privado era para sentar bases que le pudieran permitir al país restituir un montón de derechos que el mismo neoliberalismo en los 90 había destruido. Exacto. Por ejemplo, nosotros, al 2006, contabilizamos 272 mil puestos de trabajo que desbarató el neoliberalismo con el cierre de todas las empresas de la CORNAP, 350 empresas, con todo el desastre de ventas y regresión de empresas, desbarataron el empleo y desbarataron empresas, capacidad económica. Entonces, eso afectó profundamente la seguridad social, el nivel de empleo, el nivel de ingreso de quién, de las familias pobres de este país, de los trabajadores. Entonces, al agarrar de nuevo o regresar el gobierno sandinista, en el 2007, encontramos un país con dificultades serias, ¿me entiendes? Con el 60% de pobreza, la gente estaba en pobreza terrible, aquí 35% en extrema pobreza, terrible lo que agarró el frente, igual que en el 79, hoy regresamos, porque el neoliberalismo, un gobierno enemigo de lo social, enemigo de la justicia, el sindicalismo era terrorismo para ellos. En principio. En principio. Los movimientos sociales, que la mayoría de los movimientos sociales que surgen son contestatarios y surgen a partir de las contradicciones que tienen con los modelos, que no resuelven sus necesidades, particularmente los movimientos sociales de corto plazo. Con el movimiento obrero es más de fondo el asunto. Exacto. Porque el movimiento obrero tiene planteamientos de largo plazo. Una de las cosas que liga al movimiento obrero, y que quiero explicarte esto por lo de los dos sectores que decía, el movimiento obrero revolucionario de aquí, lo que representa el Frente Nacional de los Trabajadores, su principal patrimonio es la existencia de la revolución y la continuidad de la revolución, las conquistas de la revolución, las posibilidades que tiene una familia obrera están en los esfuerzos de la revolución. Sus reivindicaciones, su derecho a la vivienda, el derecho al estudio de los niños, el derecho a la salud, el derecho a los esparcimientos, cuando ves vos, todos los logros de la revolución que van progresando, y cómo este gobierno va integrando al país desde el punto de vista de infraestructura vial y productiva, pues vos te das cuenta, y sobre todo que es un modelo que no es acumulador, como el viejo modelo, sino que es redistribuidor de la riqueza de otra forma. Efectivamente, esa es una contradicción de fondo y de clase que no la vamos a resolver y los trabajadores tenemos que estar claros de eso. Como tenemos que estar claros, estamos alertas, pero también este gobierno ha tenido, ¿me entiendes?, la delicadeza y el cuidado de no enfrentar a los otros porque yo también. Exacto. Lo que no tienen derecho es atentar contra la institucionalidad y la constitución del país, que es lo que han hecho. ¿Ves? No me puedes venir vos a decirme a mí, mira, rendite y andate en contra de la constitución y las leyes de este país y las instituciones de este país, no pretendas que también yo me entiendes salvaguard de tus derechos cuando hacen un atentado criminal, un atentado fascista. Desconocen al Estado, desconocen las instituciones, desconocen las leyes y encima te quieren te quieren imponer su capricho y su capricho y no importa, como decía un periodista deportivo, dice no importa que haya tres millones de nicaragüenses muertos, no serán fascistas. Bueno, don José, tenemos que hacer una pausa, pero dentro de esa dinámica creo que tampoco les interesaba durante 16 años gobiernos neoliberales, es decir, Nicaragua y específicamente Centroamérica ostentaba la no muy grata cifra de ser uno de los países con la más alta tasa de mortalidad infantil, de las más altas tasas de mortalidad materna, de las más altas tasas de mortalidad de niños hasta los cinco años, es decir, es un proceso sistémico que si no los mata a través de un conflicto armado como efectivamente lo hacía con Somoza, lo hace a través de políticas que excluyen de todos los círculos de poder y de todos los accesos a medios de vida de la clase trabajadora, es un modelo por sí ante sí agresivo y destructor. Tenemos que hacer una pausa con ese proceso de conversación bien interesante sobre lo que ha significado la lucha de la clase trabajadora en Nicaragua y también conociendo los trabajos y los logros obtenidos por el Frente Nacional de los Trabajadores en este 2018, un año muy especial con bastantes particularidades debido al intento fallido, gracias a Dios, de golpe de Estado. Ya volvemos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles, los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos individuales. Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero José Ángel Bermúdez, Secretario Ejecutivo Nacional del Frente Nacional de los Trabajadores. De las y los trabajadores. Lenguaje inclusivo también. Compañero José Ángel, 2018, un año que, a partir de 2007, en el que nuestro país experimenta bonanza económica, inclusión social, desarrollo de todas las clases trabajadoras proletarias de nuestro país en todos los niveles. la educación, la salud, infraestructura, exportaciones, sector corporativo, sector empresarial, cooperativa, todos los modelos de crecimiento económico, todos los indicadores al máximo. 2018 toma una particularidad a partir del, gracias a Dios, fallido intento de golpe de Estado, pero también amenazada la clase trabajadora directamente, es decir, porque los planteamientos eran verticales, sino directos, casi con nombre directo, contra la clase trabajadora. Faltó poco para mencionarlo, pero efectivamente, en la demanda que traían, implícitamente, se entendía. Claro, ellos venían con una actitud de desmantelamiento total de lo que eran las autoridades y logros de la revolución, ya con, en este 2018, en este fallido criminal, golpe de Estado, porque son criminales y un montón de delincuentes, un montón de delincuentes que tienen que responder ante la justicia. Si el gobierno de Nicaragua no puede impartir justicia con sus instituciones, debilita al Estado, el Estado debe tener la capacidad de poder ejercer justicia. Eso es lo que le da garantía a todo el mundo y a la sociedad moderna, ¿no? Y estos Estados modernos. Aquel Estado que no puede hacer eso es un Estado fallido. Y efectivamente, el que cometió delitos tiene que responder ante eso. Y ellos hicieron eso, porque, ¿a cuenta de qué quieren terminar con un gobierno que hace dos años tuvo más de dos millones de votos? Y que no existen para esa clase fascista, fascinerosa, delincuente, no existe el voto de más de dos millones de nicaragüenses. ¿Cuál es? ¿Qué brutalidad, qué desprecio que tienen contra el pueblo? Contra el pueblo nicaragüense. Pues demuestran una ignorancia absoluta. y demuestran una ignorancia porque no no tomaron en cuenta que la correlación de fuerza y la cantidad de respaldo que tiene la revolución y que tiene este gobierno por hacer las cosas bien, no le daba para que hicieran esa aventura irresponsable y golpearan y destruyeran tanto en este país porque ¿a quién hicieron daño? A los pobres de este país, a la gente que quedó desempleada, la gente que perdió sus puestos de trabajo, la gente que ya no tiene ingreso ahora en Navidad y les dijimos ¿quién le va a dar de comer a los pobres? A la gente cuando cierren las empresas que acaso le han preguntado a los trabajadores si aquí quieren inestabilidad. Los trabajadores y los sindicatos de este país, el movimiento social revolucionario quieren la mayor estabilidad. Éramos una envidia para toda América Latina en materia de condiciones para la inversión y ellos se encargaron de golpear eso y yo les reclamé en el diálogo de que ¿quién le había preguntado a los trabajadores si querían revolución cívica inventada en su cabeza? Ellos pensaron que iban a hacer eso pero la correlación de fuerzas y el pueblo de Nicaragua ¿me entienden? No se tragó la pastilla y más, el frente tuvo la habilidad de calmar a la gente porque la iglesia está pidiendo a cuartelar a la policía todo el mundo sabe eso todo el mundo sabe eso y dejar las ciudades y la sociedad en manos de delincuentes criminales y estos criminales a cuenta de que te pones a destruir a saquear comercio a incendiar propiedades a atentar contra la libre circulación de la gente a matar gente a quemar gente ese era fascismo pues el famoso golpe de Estado planificado por los sociólogos norteamericanos pues para desbaratar gobiernos socialistas y le dicen gobiernos socialistas porque repartimos mejor las cosas hacemos mejor las cosas entonces este ha sido ¿verdad? un 2018 un 2018 que nos debe llevar a profunda reflexión y al movimiento social revolucionario y sindical y a los trabajadores a profundizar por un lado la unidad alrededor de nuestras reivindicaciones y nuestras conquistas y la unidad alrededor de la defensa de la revolución desde el comienzo te dije que la principal conquista es la revolución misma aquí quita al frente sandinista de gobierno el frente sandinista del gobierno de los trabajadores ¿eh? nosotros no nos avergonzamos de decir somos sujetos de la revolución somos fuerzas fundamentales de la revolución y tienen que entenderlo aquí no van a ser como hicieron en Alemania en la segunda guerra mundial que golpearon al partido socialista obrero alemán y golpearon a la clase obrera alemana y después organizaron la horda fascista ¿verdad? que se encargaron la noche de los cristales de matar judíos y de todo y de señalar quienes eran los enemigos del fascismo eso no lo van a hacer aquí y no va a volver a pasar ¿verdad? entonces tenemos que por un lado vigilar la seguridad de la familia acá a cada trabajador y dos a nivel organizativo vigilar también para que no nos aboteen la producción para cuidar nuestros centros para elevar la productividad del trabajo ¿me entiendes? y garantizar estabilidad y paz fíjate que Nicaragua con el después del ese parteaguas del neoliberalismo brutal que nos impusieron del 90 al 2006 hombres hemos logramos alcanzar los mayores niveles de estabilidad y paz social y seguridad que ese es el principal factor de la inversión internacional extranjera y hay indicadores sólidos que respaldan esos planteamientos hasta el 2007 más del 60% de la población nicaragüense específicamente la población joven quería emigrar miraba como opción irse del Nicaragua y esos indicadores cayeron con el regreso del sandinismo al gobierno no fueron automáticos estamos claros pero porque fue también un proceso de construcción en el segundo periodo de la revolución en esta nueva etapa el gobierno de reconciliación de unidad nacional esos indicadores venían al suelo al suelo totalmente imagínate que los niveles de pobreza venían al suelo estamos al 29% de pobreza al 6% de extrema pobreza antes del 18 y 19 de abril y los niveles de migración era el país que menos migraba de toda la región centroamericana y dejamos de ser fíjate el segundo país más pobre de América Latina en crecimiento productivo pero también en cuanto al reparto el índice de desarrollo humano el índice de Gini también eso hubo un crecimiento bastante como 20 puntos bajo el índice de Gini eso te dice que el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso se había reducido seguimos teniendo dificultades porque tenemos un país pequeño pobre vamos a seguir siendo dependientes porque somos una economía pobre y la estrategia de la revolución y del gobierno del comandante Daniel ha sido diversificar ¿me entiendes? el comercio internacional y que tiene que ver eso con los trabajadores claro el bienestar para el país bienestar para los que producen en este país y bienestar para el empleo y el ingreso de las familias nicaragüenses y todos los programas sociales el gasto social inmediatamente después del triunfo de la revolución yo te dije que se duplicó el gasto en salud y educación lo que no hacía Somoza Somoza tenía 6 mil maestros 6 mil maestros tenía el sistema de educación cuando yo voy a ver las nóminas del 79 ¿cuántos maestros tenés ahora más de 50 mil? te da la dimensión pues de las prioridades de la revolución y de los esfuerzos en restituir los derechos de la gente ¿me entiendes? los esfuerzos ahorita no había capacitación técnico profesional 60% de analfabetismo dos veces hemos reeditado la cruzada nacional de analfabetización exacto y ahora están las escuelas de oficios en el campo y además uno de los países de América Latina con la más baja tasa de analfabetismo bueno exceptuando a Cuba que es otra cosa es más cuando se juega el año decían bueno Nicaragua dice apenas 4 años de estudio para el promedio de la población 5 años como máximo la revolución ahora está peleando por el noveno grado ya ganamos la batalla del sexto grado ya ganamos la batalla del sexto grado se está peleando la batalla del noveno grado y vamos a la especialización de la fuerza de trabajo de Nicaragua con las escuelas de oficios y todo el emprendedurismo que desarrolla la revolución cuando voy a decir cuáles son los desafíos de la clase obrera esos esos porque beneficio de la clase obrera y eso es lo que nos va a permitir sentar bases de desarrollo incrementar el nivel de empleo y de ingreso a la familia y los derechos imagínate yo estaba viendo el informe de derechos humanos de Nicaragua y ahí solo en el ministerio del trabajo ¿me entendés? este desempleados llegaron entre el 2014 y el 2018 han llegado 47.328 el ministerio logró colocar a 23.672 de esos cada año se ajusta el salario mínimo en el neoliberalismo en 6 veces nada más revisamos el salario mínimo en 16 años en 16 años 6 veces nada más se logró y con grandes huelgas y movilizaciones en la calle y cada año grandes movilizaciones de FEC Salud de Anden para disputar el presupuesto nacional de inversión con el neoliberalismo Don José Ángel dentro de esta lógica y ahí entendiendo a partir de esto muchos de los críticos y adversos ideológicos y políticos del gobierno de reconciliación y unidad nacional plantean la cuestión de cambiar la matriz de productividad pero claramente para hacer esa reversión o para agregar valor a la producción que nosotros tenemos de materia prima o de los productos que tenemos necesariamente pasa por la capacitación de la clase trabajadora así es así es ¿qué es lo que pasa? para cambiar la matriz productiva o para agregar valor tiene que haber capacitación dentro de la clase trabajadora no hay forma no hay forma las únicas formas de que se desarrolle una sociedad es con inversiones en educación y en salud y la educación en la capacitación técnica de la fuerza de trabajo es un factor importante eso se discutió desde los 80 en el plan de reactivación y reconstrucción nacional se reactivó porque no tenía capacitación técnica los trabajadores y ahora tenemos más de 53 centros técnicos de capacitación para las escuelas de oficio entonces hay una inversión enorme en el gasto social en la formación técnica de los trabajadores que es lo que nos puede dar mayor agregado a la producción nacional y avanzar con mayor rapidez sobre todo hacer más dinámico el mercado internacional y que es lo que ha hecho Nicaragua ha ido tratando de romper la vulnerabilidad que tenía la economía nacional de depender solo del mercado norteamericano entonces hemos diversificado en esta nueva etapa del 2007 al 2018 con nuevos mercados mercados con Asia mercados con Rusia mercados con Europa mercados con América del Sur o sea se han diversificado los mercados y por eso es que se ha ido trabajando tratados de libre comercio por todos lados conservando los puntos torales y delicados de Nicaragua que son los puntos de soberanía pero efectivamente la revolución ha hecho como ir un país tan pequeño tan pobre como Nicaragua no puede tener altos niveles de vulnerabilidad dependiendo de un mercado exacto entonces es necesario diversificar totalmente la producción importable con todos los mercados internacionales para evitarle porque cualquier mercado que tenga crisis no te revienten los otros te defendes y se ha trabajado mucho en la soberanía alimentaria de Nicaragua pues Nicaragua una de las cosas porque no nos golpean más fuerte es porque Nicaragua garantiza su producción alimentaria la canasta la canasta alimenticia está garantizada porque aquí el 49% es cultura campesina hay 235 mil familias que se dedican a la agricultura y se está hablando de 2 millones de personas don José Ángel y eso que usted plantea ya me lleva a otras modalidades de trabajadores y de empleo porque a partir de la particularidad nicaragüense también y hemos visto que a partir de 2007 empieza a trabajarse y quisiera hablar de los sindicatos y empieza a hablar de nuevos rubros de trabajadores trabajadores por cuenta propia reivindicándole el derecho a ser reconocidos como trabajadores dentro de la sociedad y también a su derecho a estar organizados para tener también acceso a las cuotas o la distribución a pesar de no estar comprendidos dentro de una empresa o dentro de un estado o de una empresa mixta lo que sea sino que ser ellos mismos sus propios empleadores sin renunciar a su condición de ser trabajadores y ahí entran también los cooperados entran los que están dentro de las asociaciones y usted lo mencionaba en el campo por ejemplo nosotros hemos hecho esfuerzos después que nos mataron a Munguilla al comisionado Munguilla de organizar a los trabajadores por cuenta propia son trabajadores por cuenta propia que no los reconocía el viejo modelo y con la revolución logramos es más tuvimos unos añitos ahí de estar observando como hacíamos porque no hallamos la forma de entrarle evidentemente los trabajadores por cuenta propia son trabajadores no son no son empresarios ni propietarios de nada son trabajadores que intermedian recursos hay más algunos de ellos le venden a multinacionales venden celulares venden esto venden Coca-Cola y la Coca-Cola no invierte nada en los ambientes de trabajo de estos trabajadores ni en seguridad de estos trabajadores son trabajadores y teníamos que organizarlos para poder ir logrando acuerdos ¿me entiendes? acuerdos con los distribuidores acuerdos con el Estado con el gobierno y al final buscar la asociatividad entre ellos e ir organizando formas superiores a partir de la asociatividad y este es el esfuerzo que está en la revolución hoy y tenemos que trasladar capacitación técnica a estos tipos de trabajadores para que vayan mejorando la organización de sus negocios y de la intermediación que son y podríamos entenderlo también sin ánimo de hacer un señalamiento puntual a partir de esta clase trabajadora herencia del modelo neoliberal en el que casi se llamaba como tercerización del trabajo es el grupo y el gremio de los excluidos excluidos del modelo excluidos pero excluidos a propósito porque los grandes ejércitos de reserva industrial son viejos y estos han sido con el neuralismo se ha deudizado más este ejército de reserva industrial que es lanzado totalmente lo que económicamente como categoría la OIT y los estudiosos le llaman sectores informales informales pero necesarios para el gran capital necesarios para el gran capital entonces poco a poco hemos ido avanzando hoy tenemos casi 100 mil trabajadores organizados en sindicatos en el sector de cuenta propia y los hemos visto diversificados camponeras camponeras cambistas trabajadores que venden todo tipo de mercaderías en los semáforos en los mercados ahí hemos ido avanzando se ha ido avanzando organización de pulperías también hay organización de pulperías y taxi bueno hay una serie de trabajadores por cuenta propia que poco a poco han ido encontrando una lógica y tiene lógica de una posición de clase porque la unidad hace la fuerza y solo la unidad de la clase trabajadora es la que hace posible que conquistemos derechos y que defendamos derechos también entonces por eso la revolución es la principal reivindicación de los trabajadores y efectivamente hemos ido avanzando hemos ido reduciendo un poco la vulnerabilidad este es un desafío que es un proceso bastante largo por las condiciones de pobreza y economía de este país si vos ves ellos llaman a no pagar impuestos eso es un delito la derecha aquí llama a no pagar impuestos a paros de no sé qué cosa eso es un delito a quién le hacen daño no es a los pobres y el gasto social no es lo que quieren golpear cuando no pagan impuestos y cuando pegan al grito al cielo por la seguridad social a quién es que golpean a los asegurados a los pensionados a los trabajadores a la familia de los trabajadores si no se dan cuenta que son enemigos de los trabajadores y los trabajadores nos damos cuenta que ellos son los principales enemigos porque hay que enfocarlos y son serviles al imperialismo norteamericano y al gobierno yanqui son envergonzantemente serviles y además tenemos que hacer una pausa pero además antes de irnos quisiera dejarle este número es decir hasta antes del 79 pocos países habían hecho algún tipo de denuncia a partir de esta realidad la revolución cubana empezó a anunciarlo después de la revolución nicaragüense América Latina subsidió el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos al imperialismo norteamericano hasta por el 69% de su crecimiento es decir y ahí el comandante Fidel hace un escrito bastante importante en el Granma una denuncia incluso también en los organismos de Naciones Unidas es decir un saqueo permanente para América Latina y eso explicaría la dictadura sangrienta el financiamiento a las armas y ahora voltear ahora mismo que Estados Unidos necesita nuevamente materias primas y crecimiento y bonanza financiera ¿por qué no voltear los ojos hacia América Latina? y ahí vemos por ejemplo ahora mismo quisiera que habláramos de la clase trabajadora latinoamericana y de los avances revolucionarios obtenidos en comparación de nuestro país con los demás países de la región compañero José Ángel al volver si de la pausa quisiera y también un resumen breve ya para ir completando lo del 2018 que también ha tenido también muchas particularidades nosotros hoy en su programa desde el Parlamento estamos conversando y conociendo los avances obtenidos por la clase trabajadora de nuestro país en este año 2018 ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué decimos que Nicaragua es linda? porque podés despertar en el paraíso a la sombra de dos volcanes contemplar la fuerza de la madre tierra en primera fila disfrutar la adrenalina con las mejores olas o sentir la naturaleza en nuestras montañas sumergirte en las entrañas de un impresionante santuario o dominar un volcán con valentía Nicaragua es amor de pueblo es sabor que se disfruta con el alma es un pueblo de fe y tradición es la alegría de estar en familia un paraíso único y original Nicaragua siempre linda Nicaragua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesarios retos para el 2019, la clase trabajadora de nuestro país, una de las más afectadas tras el fallido, gracias a Dios, intento de golpe de Estado. 2019, ¿no? Un proceso de encuentro, pero también de retos para la clase trabajadora. Bueno, mira, en primer lugar, el fracaso del golpe fascista y criminal de Estado es un logro extraordinario para nosotros. Que continúe la revolución y continúe este gobierno, que se respete y vigilemos el respeto a la Constitución, a las leyes, a las instituciones de este país, eso es un gran logro porque eso nos da estabilidad. Nos da estabilidad particularmente a la familia, a la clase trabajadora. Fuera que tenemos que buscar cómo mitigar los efectos de una gran parte de trabajadores que fueron golpeados con esta aventura fascista. Ese es un logro. Otro logro fue el nivel de aprendizaje que logramos, porque hemos obtenido un aprendizaje y vamos acumulando experiencia después de este golpe fallido. Y tenemos que organizarnos mejor para la defensa de la revolución. Ese es un desafío y una tarea de inmediato. Sobre todo lograr los procesos de diálogo, reconciliación en la familia, en la sociedad. Y tratar de darle estabilidad a este país para que sigamos avanzando adelante y restituyendo derechos que todavía faltan. Que exista 6% de pobreza extrema en Nicaragua es bastante. Y que existan 18, 19% de pobreza general es bastante. Son bastantes familias. Todavía no hemos terminado esa tarea. Y ahí está la crítica de parte de los sectores fascistas radicales de nuestro país. Que plantan dentro de ese acceso a ese 6% la falta o critican la falta de acompañamiento que el gobierno de reconciliación y unidad nacional brindan a estos sectores. Que efectivamente están, en la palabra lo dice claramente, extrema pobreza. Necesitan apoyo de asistencia. Así es. Evidentemente el dolor para ellos es el modelo de redistribución de la riqueza distinta aquí. Yo te dije que tú eres un... De fondo la contradicción es de clase. Y la vieja relación que ellos han tenido con el imperialismo, que ha sido el enemigo de los cambios de la revolución, que ha sido el enemigo de América Latina, efectivamente todavía persisten. Aquí hay gente que responde a los intereses de los Estados Unidos y de sus multinacionales. Y efectivamente no toleran que este gobierno esté, por un lado, privilegiando un modelo de redistribución distinto al modelo concentrador que tenían. Eso no lo toleran. No toleran el hecho de que en este gobierno ya no siguen siendo ellos los dueños de Nicaragua. Y los que digan si reconocen o no reconocen al Estado, si reconocen o no reconocen a las instituciones, desconocen todo. Entonces efectivamente eso se terminó porque la mayoría de la gente sí reconoce, con altos niveles de aceptación, los logros de la revolución y del gobierno sandinista. Y eso no se lo pueden quitar de encima. Y tenemos que prepararnos para defender nosotros la posibilidad de que la revolución avance más. Avance más y consolide sus mecanismos de defensa también. Entonces el aprendizaje es extraordinario. Tenemos que mejorar el nivel de organización social del movimiento social revolucionario y afinar el movimiento obrero, sus acciones, para mejorar la economía nacional y crear más riqueza. Porque aquí el gran desafío es crear riqueza. Las posibilidades de reducir la pobreza, de continuar sentando bases de desarrollo, pasa por crear riqueza. Y incrementar los niveles productivos de la clase trabajadora. Entonces tenemos por un lado, una batalla, la batalla económica, la batalla político-ideológica. Tenemos que profundizar el diálogo para que la gente encuentre y reencuentre el camino de la unidad. Y la lógica, la unidad, esto, la reconciliación, el entendimiento. Porque hay mucha gente que te dice, hay una familia que dice, bueno, pero ¿por qué no se va Ortega? ¿Y por qué se tiene que ir? ¿Por qué un pequeño grupo fascineroso, fascista y criminal quiere que se vaya? No puede ser. No puede ser eso. No podemos nosotros aceptar que el país caiga en manos de fascistas y criminales. O como dijo el comandante. Que no reconocen al Estado, no reconocen la Constitución, no reconocen las instituciones. No podemos hacer. ¿Quieren cambiar el gobierno? Que vayan a las elecciones. Como dijo el comandante, que se ganen el voto del pueblo. Que se ganen el voto del pueblo, ¿entendés? Entonces, uno de los grandes logros de la revolución, después del 18 de abril, efectivamente, acumulamos más experiencia y más sabiduría. Y mayores retos y desafíos que estamos claros. Entonces, la batalla ideológica está porque el planteamiento de la revolución no es exclusión de nadie. La revolución más bien suma. Aquí tiene cabida todo empresario patriótico que se sume a este proceso, tiene sus derechos, tiene sus reivindicaciones, tiene su... A gozar, a gozar ese desarrollo. Tiene derecho a hacerlo, tiene derecho a tener estabilidad, a hacer sus negocios en paz, ¿me entiendes? Y a desarrollarse. Y que genere empleo para la gente. Nosotros lo saludamos. Es más, la clase trabajadora le garantiza estabilidad a cualquier empresario. Y lo hemos demostrado. Con todo el proceso, después del 2007, de alianza, de consenso, diálogo y consenso con ellos. Ellos ganaron. Ellos ganaron. Y no es que no teníamos ganas de hacer alguna lucha reivindicativa, economicista de corto plazo. Y eso, pues, no es eso. Es más, logramos establecer en concordancia con ellos todos los acuerdos en materia de ajuste salarial de la economía, ¿no? Están los acuerdos de la maquila, acuerdos macro, acuerdos nacionales, el de la construcción. Y cada seis meses, revisando todos los sectores de derechos. No son los mejores salarios, pero hemos ido avanzando. Además, es un proceso continuo, es decir. Sí, y nosotros tenemos contradicciones de fondo con las grandes empresas de este país. Cuando vos revisás las cuentas nacionales y te das cuenta que nos cuestan 600 millones de dólares la evasión fiscal de este país, los trabajadores, por favor, no aceptamos eso. Para nosotros eso es doloroso para el país. Porque son 600 millones que no reciben las arcas del Estado, ¿entendés? Y que se fugan. Y son las grandes empresas las mayores. Y decirles que les vas a quitar todas las exoneraciones y esas cosas. Pegan el salto al cielo. Pegan el salto al cielo. Y eso es una contradicción de fondo y de clase. Pero en aras de la estabilidad nacional nosotros habíamos aceptado eso. Habíamos aceptado eso. Entonces, pero sin embargo, tenemos que continuar lidiando con estas cosas y con la estabilidad del país. Porque lo que queremos es llevar paz a la familia. Queremos llevar paz y estabilidad al país. Queremos que vengan los inversionistas internacionales y hagan sus negocios y nos ayuden a sacar adelante este país. Que dicho sea de paso, y ahora que te lo plantea, alguna de las personas, los analistas, dentro de lo que ocurrió a partir de abril, plantean que debido a esa estabilidad que se ha generado en Nicaragua, debido a esas condiciones que se habían permitido para la inversión extranjera, cuando cierto sector empresarial llama a paro, se encuentra con una realidad. Y es que efectivamente no son hegemónicos dentro del mercado nacional, sino que son parte de un pastel más grande. En el que encuentran consorcios corporativos internacionales. Es que ellos solo representan como el 30% del PIB de Nicaragua. La gran empresa. El 70% es de las pequeñas y medianas empresas. ¿Me entiendes? No quiere decir que no sean importantes. Son importantes siempre. Toda actividad económica que aporte a mejorar la creación de riqueza en este país es importante. Todos son necesarios. Pero ellos no pueden arrogarse el derecho de decidir en este país. Tienen que hacerlo a través de los mecanismos constitucionales que tiene el país. Y mal hacen en criarse esa visión. Esa visión. Por ejemplo, ahorita, hace poco estaba el COSEP hablando cosas, exigiendo elecciones adelantadas. ¿Y de dónde? ¿Que acaso son la Asamblea Nacional? ¿Que acaso son el Consejo Supremo Electoral? En la Constitución están los mecanismos de elecciones en el país. ¿Por qué no respetan la Constitución? Y lo siguen haciendo, siguen llamando a la inestabilidad del país. No reconocen el Estado ni sus instituciones. Y eso es lo que acaba de decir el COSEP de una conferencia de prensa que acaban de hacer. Inventándose. Son golpistas, son criminales, no les interesa la estabilidad de la gente. No quieren ayudar a sacar adelante y sacar de la pobreza a la gente. Está bien. Ese es su problema. El Estado debe tener su capacidad, ¿me entiendes? Hegemónica de ejercer su función y garantizar la impartición de justicia. ¿Ves? Y el acceso a la distribución de la riqueza de toda la clase. Así es, y la distribución de la riqueza y garantizar justicia social. Que eso fue la contradicción con el viejo modelo. Porque es de justicia, una sociedad totalmente abandonada desde la dictadura, golpeada por el neoliberalismo y continuamos reconstruyendo y haciendo esfuerzos. Don José Ángel, en un minuto, ¿cuál sería el mensaje que le pudiéramos mandar a la población nicaragüense? Y también específicamente a la clase trabajadora a partir de esta nueva realidad. En un minuto. Mira, el mensaje primero, trabajar por la unidad, el diálogo y la reconciliación de la familia. Mucha gente se vio sorprendida con esto, con este intento fascista criminal de destruir el país. Entonces, de alguna u otra forma, algunas familias se vieron sorprendidas. Hay que reconstruir ese diálogo. Y hay que ver que efectivamente ellos lograron articular y lo vienen haciendo desde hace rato. No es que ahorita se les ocurrió. No, sino que desde que regresó el gobierno Sandiní desde el 2007, no dijeron que es que nos robamos las elecciones. Después, trabajaron con la cooperación internacional europea para que retiraran todo el apoyo al gobierno. Después, trabajaron con los Estados Unidos porque retiraron las cuentas rectas del milenio. Entonces, en la memoria histórica, inmediatamente hay que ver qué es lo que estaban haciendo. Después, levantaron la pata y se fueron a Washington ahí a pedirle el invento del NICAAT y el bloqueo. Andaban buscando cómo destruir este país y no reconocerlo. Porque el problema de ellos de fondo es que cada vez el pueblo de Nicaragua los reconoce menos. Cuando en enero la encuesta de MIR dice que las políticas del gobierno y del comandante Ortega tienen 80 y pico por ciento de aprobación, ese es un espanto para los Estados Unidos y para ellos. Saben que están desde ya derrotados políticamente como alternativa elegible para gobernar este país. Entonces, vos tenés que verlo. Eso es ahorita. Y eso es lo que trataron de golpear porque lo que tratan de golpear, como decías vos, es la disminución de la vulnerabilidad de este país, de los indicadores sociales de abandono. ¿Ves? Esa disminución, esa reducción, reducción de la pobreza, reducción de la extrema pobreza, incremento. Fíjate que pasamos de 400 mil asegurados con Bolaño a casi un millón de asegurados. Pasamos antes del 18 de abril fuera de los ciento y pico mil empleos que se perdieron ahorita. ¿Ves? Entonces estás viendo cómo avanzó. Fíjate que el PIB consumado será 290 millones de dólares. Con Bolaño terminó en el 100. ¿Cuánto es el PIB hoy? 14 millones y medio de dólares. 14 mil millones y medio de dólares. 14 mil 500 millones de dólares es el PIB de Nicaragua. Elevó mil y pico de veces. Ni siquiera el 100%, sino mil y pico de veces. ¿Y por qué elevó tanto el PIB? Por la estrategia de la revolución y el modelo económico, de desarrollo económico, de incorporación de todo. Porque vos sacás a un pobre de la extrema pobreza y lo incorporás al esfuerzo productivo nacional. Lo entrenás, lo educás, le dás. Los medios de vida. Sí, los medios de vida. Le mejorás su vivienda, le garantizás un alimento, le garantizás salud, educación, efectivamente. Realmente, la riqueza va a incrementar en el Nicaragua. Y entonces, esa cosa que ellos no lo hicieron nunca, porque no les importaba. No les importaba. Entonces, yo le digo a la clase trabajadora, primero, tenemos el gran logro de que el golpe de Estado falló. Y que la revolución continúa siendo un patrimonio de los trabajadores y de la familia. Ese es nuestro principal patrimonio. Imagínate tú, todos esos fascistas en el gobierno, y con odio, y diciendo que todos los andinistas tienen que irse en un avión fuera del país. Van a sacar a dos millones y pico de nicaragüenses, a más de dos millones y pico de nicaragüenses y sus familias del país. Ese es imposible. Entonces, esos pensamientos fascistas de destruir y todo eso, no puede ser. Entonces, tenemos ese gran logro de que la revolución logró y el comandante Daniel logró con inteligencia, con paciencia, con una increíble capacidad y experiencia de lograr controlar esto. Fuera de que nos metimos el gol de cuartelar a la policía. Lo que significó para la sociedad. Yo prefiero que esté un policía en la cuadra de mi casa, en el parque de mi barrio, o encontrarme en los semáforos a mi bendita policía, que me garantiza mis derechos ciudadanos, mi seguridad y todo, que tener un enmascarado a medianoche en un tranque, exigiéndome que pague viajes, o robándome, sacándome la cartera y en el peor de los casos, matándome. ¿Ves? Y asesinando a la familia. Entonces, ¿qué preferís vos, un delincuente de ese tipo o a tu policía? A tu policía. Que además está al servicio del pueblo. Evidentemente, está al servicio del pueblo. Y los compañeros de la policía exponiendo su vida, su seguridad y todo, y el futuro de su familia por cuidar la seguridad de los nicaragüenses. Hay que adorar a la policía. Compañero José Angel, tenemos que cerrar nuestro programa. No me resta más que agradecerle. Y también, pues bueno, sé que han obtenido también muchos logros en este año para la clase trabajadora de nuestro país. A usted que está en su hogar, le agradecemos su compañía y le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Eso ha sido todo. Estuvo con ustedes el Mermarza y les esperamos en nuestra próxima edición. Mermarza y les esperamos en su hogar. Mermarza y les esperamos en su hogar.